¡Suscríbete al canal! 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 un cantante muy exitoso que le ha ido muy bien como productor y como compositor, no le ha grabado mucho y va a estar aquí, entonces eso para mí es va a estar aquí esa es la clave, va a estar aquí eso que están promocionando, díganos este evento por favor este evento es como te dije va a ser el día 12 vamos a arrancar el Guadalupe Reyes no, no, no es el día de la Virgen que yo soy guadalotano 100% y bueno, vamos a yo le voy a dedicar el show obviamente a la Virgencita porque yo le hice una canción a ella a la Virgen de Guadalupe que me la cantó, es que el museo siempre va a todos a la Basílica a cantar y ella la cantó hace como unos 7 años, cantó mi tema ahí, obviamente bueno es un tema que no no viene al caso en el show que vamos a hacer pero bueno, a lo que me refiero es que es un día muy especial para nosotros y está padre porque vamos a tener vamos a tener a Fernando viene la sorpresa con mi hermano él no sabe, los músicos vamos a tener una banda en vivo unos súper músicos mexicanos y bueno, ahí ya tenemos un par de americanos pero bueno va a ser un show padre que creo que lo van a resultar mucho que nos canten que nos canten que nos canten que nos canten vamos a tener una banda en vivo con mi hermano con mi hermano mi gran sorpresa gracias si nos están escribiendo bien fácil se lo voy a pedir a ver le voy a dar una entrada a la persona a la primera persona que diga en qué programa de televisión he sido director musical el primero que escriba de la audiencia no ¿cómo ha funcionado? a ver Ana Brown dice que irá al concierto pero no ha dicho la respuesta a ver si ahorita ya Ana Brown Don Francisco estaba fácil estaba facilito eso sí sí ya ganaste te lléveno a Ana Brown Ana Brown ok la vamos a contar que nos mande ¿qué necesitamos de Ana Brown? su email su email ahí le vamos a mandar el acortesía ok muchísimas gracias 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 con alguien un pedacito de lo que va a ver un poquitito eso es lo que se siente un clásico a ver cosa que estábamos viendo ¿te acordás? sí 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 y forma parte de mis canciones le pone vida a mi corazón ¿cómo es posible tanta dicha la que siento por su amor y seguirá en mi pensamiento y siendo fuente de inspiración aunque un día yo le falte desde el cielo haré otra canción para los dos para los dos para los dos para los dos una segunda pregunta una segunda pregunta para los dos una muy fácil lo único que tienen que hacer es ya sea ir a mi Facebook o al Instagram y decir ¿cómo se...? hoy saqué una foto de mis dos mascotas a mis dos perros tiene que ver el que diga ¿cómo se llama? ah, qué difícil pero... ¿está bien con los dos de 70? ¿qué es lo que se llama? 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 o sea, friega van a seguir las dos páginas y... Fernando David como Davila pero si la David ok Fernando, exacto y van a decir el nombre de su mascota bueno, pues algo más que quieran agregar antes de irnos porque no nos quedamos así bueno acabo de... mi página se pueden meter a mi página bien fácil mi nombre gerardoflores.com y entonces pueden ver muchas cosas que hago ¿no? ahí hay canciones hay fotos hay este... como de resumen en mi resumen en video en todo y ahí está mi información para... por ejemplo Fernando da clase de piano y clase de canto entonces ahí me pueden ubicar y ahí también para contrataciones y todo eso ¿no? hoy canto y hoy les canto a donde quiera a donde quiera y a donde quiera a donde quiera que me quiera a donde quiera no es la primera que me tome la mano el público quiere otra el público quiere otra canción y que tú me traigo yo ya tengo mi boleto yo ya lo tengo que Fernando la cantaba hace tiempo ¿te acuerdas? la de... ¿me acordé de ti? es mi favorita que me traigo que te acuerdas de tu cuerpo y de tu mente que sin mí no vivirías para siempre que te habías acostumbrado al calor que yo te daba que sentías la verdad cuando te amaba yo no puedo entender yo no puedo entender que tú te vayas hoy que se llegue a olvidar lo que pasó me acordaré de ti cada minuto es fácil pues te llevo aquí en el corazón y ahí está haciendo playback lo que es un señor no se puede olvidar es lo más bello que has dejado en tu lugar entonces los esperamos el día jueves por favor compren sus boletos porque van a estar soldados si se puede dejar una cosa eventbride.com 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 más rápido porque ahí esconden las mesas esconden los lugares esconden todo ahí hay mucha gente que ya compro ahora el nombre del programa o sea tú te metes a eventbride.com y pones mi nombre Gerardo Flores o entre amigos que así se llama el concierto entre amigos entre amigos o mi nombre Gerardo Flores y ahí nada más picas a mi nombre o sea la foto y ahí ya sigues ahí oye pero bien rápido porque sé que nos están viendo de México o de Colombia el concierto es aquí en San Antonio en Texas exactamente es cierto es un detallito ¿qué te has olvidado que hicimos yo y fue lo que pusiste la cintilla abajo que era en San Antonio porque de repente me escribió en México ah sí te vamos a llevar en la parte pero que no es en la Ciudad de México es en San Antonio en Texas pero vénganse de donde estén ¿verdad Fernando? bueno y lo último que estén muy al pendiente porque Gerardo y yo tenemos varias sorpresas para el siguiente año colaboración también con otros artistas y ahora sí que tienen más noticias ojalá que nos vuelvan a invitar siempre es su casa siempre su casa aquí cuando quieran venir así es por favor es un honor y un gusto que se encuentren con nosotros y que nos apoyen como el día que tuvimos el aniversario de Dama Latina que estuvieron fue algo muy maravilloso gracias muchas gracias bueno pues nos despedimos aquí en el programa de Dama Latina pero nos quedamos live así que por favor no se vayan muchas gracias señor productor aquí estamos buenas noches bye gracias